Traemos un puñado, cargado de semillas, salimos a sembrar por los surcos de la vida Tenemos ilusiones, sueños y alegrías, esperanza y mucho amor para sembrar tu corazón En el campo de la vida, a veces hay sequías, colores o tristezas, sonedal que nos la pida Pero aunque todo caiga, vamos a estar de pie, la lluvia de la fe hará crecer nuestras semillas Sembrando cada día la alegría de vivir, creyendo que podemos un mundo nuevo construir Sembrando cada día la alegría de vivir, creyendo que podemos un mundo nuevo construir Semillas que Dios hará crecer, semillas que vos vas a cuidar Semillas que Dios hará crecer, semillas que vos vas a cuidar Buenas tardes, acompañamos con palmas en este hermoso día, en este hermoso lugar Te invitamos a sembrar en el campo, en la ciudad, en los niños y en los grandes Donde encuentres un lugar, donde más te necesites, donde ya no puedas más Tus talentos y alegrías, tenés que regalar Virales de sonrisas darán pan al corazón Dos hechas abundantes y sembramos con amor Y unidos en familia, compartiendo hay comunión Celebramos que la vida es más vida en su adiós Sembrando cada día la alegría de vivir, creyendo que podemos un mundo nuevo construir Sembrando cada día la alegría de vivir, creyendo que tenemos un mundo nuevo construir Semillas que Dios hará crecer, semillas que vos vas a cuidar Semillas que Dios hará crecer, semillas que vos vas a cuidar Y agarra palmas Hoy hay que sembrar Hoy hay que sembrar Hoy hay que sembrar Hoy hay que sembrar Semillas que Dios sabe a crecer Semillas que vos vas a citar Semillas que Dios hará crecer Semillas que vos vas a citar Hoy hay que sembrar Quem es tu Quem es tu Gracias.